Libro de Jeremías, Capítulo 1 Las palabras de Jeremías, hijo de Ilsías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año décimo tercero de su reinado. Le vino también en días de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Ah, ah, señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová, No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y verás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿Qué ves tú? Y dije, Veo una olla que hierve, y su face está hacia el norte. Me dijo Jehová, Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ceña tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para liberarte. Capítulo 2 Dino a mi palabra de Jehová, diciendo, Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, Así dice Jehová, Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrara. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿Dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni había habito hombre? Y los introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Kitín, y mirad, y enviad a sedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a ésta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desoraos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz, y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Menfis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Milo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éfrates? Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, romedaria ligera que tuerce su camino. Haz una montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su injuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren, no se vaticarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos, y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado, y a ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atender vosotros a la palabra de Jehová. He sido yo un desierto para Israel, oh tierra de tinieblas. ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvaras enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Capítulo 3 Dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amansillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas, y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora, ¿no lo llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardarás su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y cama estas palabras hacia el norte, y di, Vuelvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová. Ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del muerto a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis, padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Vos fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados, y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre. Porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Capítulo 4 Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya quien la pague, por la maldad de vuestras obras. Anunciar en Judá y proclamad en Jerusalén, y decir, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos, y decir, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte, y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas, y sin morador. Por esto vestidos de silicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey, y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije, ¡ay, ay, Jehová Dios! Verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, ¡paz de inglés! Pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube, y su carro como torbelino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros, porque entregados somos al despojo! Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Por qué una voz trae las nuevas desde Dan, y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín? Decida las naciones, He aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana, y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual la malgura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, y en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolara y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los coñados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fórtil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo, y de los flecheros, huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques, y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas, y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano tenga ganas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sion que lamenta y extiende sus manos diciendo, ¡Ay, ahora de mí! Que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Capítulo 5 Recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si hayáis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. ¡Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad! Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros, más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que ella saliera será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y jugaron por lo que no es Dios. Los hacía y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. ¿De una nación como esta, no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hombre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová. Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿Por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí, y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, Temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo limpios, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa, la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová. ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Capítulo 6 Unid hijos de Benjamín, ven medio de Jerusalén, y tocad bocina en tecoa, y alzad por señal humo sobre Bebaquerén, porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sion. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacientará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Hay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche, y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad bañado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Y injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como ha vivido el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimeador entre los sarmientos. ¿A quién andaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle, y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y cuban la herida de mi pueblo con viviandad diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atarayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, que aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Zabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto, que aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová, que aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Aco y Jabalí me empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra, contra ti, oh hija de Sion. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de silicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Capítulo 7 Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Ponte a la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra y di, Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, Templo de Jehová, Templo de Jehová, Templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos, y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que vi a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, encensando a Baal, y otros dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que éstos hacen en las ciudades de Judá, y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres se encienden en el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, que aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, y sobre los frutos de la tierra, se encenderán, y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios, y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás, y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello, y arrójalo, y levanta el llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa, sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Inón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más, Tofet, ni valle del hijo de Inón, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo, y de las bestias de la tierra. Y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá, y de las calles de Jerusalén, la voz de gozo, y la voz de alegría, la voz del esposo, y la voz de la esposa, porque la tierra será desonada. Capítulo 8 En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerán la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae, no se levanta, el que se desvía, no vuelve al camino, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño, y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Como decís, hacen engaño, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas, y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer, y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz, y no hubo bien. Día de curación, y he aquí turbación. Desde Danse oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspires contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galahal? ¿No hay alguien médico? ¿Por qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Capítulo 9 O si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. O quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron, y no han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza. Porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por mí engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré. Porque, ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus asetanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová. ¿De tal nación no se vengará mi alma? Por los montes levantaré el lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual vi delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí que a este pueblo yo les daré a comer a genjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos, Considerad y llamad planideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sion fue oída a voz de Endecha, como hemos sido destruidos. En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, oh mujeres, palabras de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad Endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová. Los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el cegador, que no hay quien lo recoja. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado, y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edón y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postre rincón, los que muran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Capítulo 10 Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de tarsis y oro de ufás, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, él es Dios vivo, rey eterno. A su ira tienda la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se enrudece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que mora sin lugar fortificado, porque así ha dicho Jehová. He aquí que esta vez arrojaré con onda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Hay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Capítulo 11 Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios para que confirme el juramento que hice a vuestros padres que les daría a la tierra que fluye leche y miel como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas probra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. He irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste a los altares de ignominia altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de Recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho provocándome a ir a consensar a Baal. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos que juzgas con justicia que escudriñas la mente y el corazón vea yo tu vinganza de ellos porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatod que buscan tu vida diciendo no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos he aquí que yo los castigaré los jóvenes morirán a espada sus hijos y sus hijas morirán de hambre y no quedará remanente de ellos pues yo traeré mal sobre los varones de Anatod el año de su castigo. Capítulo 12 Justo eres tú oh Jehová para que yo dispute contigo sin embargo alegaré mi causa ante ti porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente los plantaste y echaron raíces crecieron y dieron fruto cercano estás tú en sus bocas pero lejos de sus corazones pero tú oh Jehová me conoces me viste y probaste mi corazón para contigo arrebátalos como ovejas para el degolladero y señalalos para el día de la matanza hasta cuando estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ella moran faltaron los ganados y las aves porque dijeron no verá Dios nuestro fin si coriste con los de a pie y te cansaron como contenderás con los caballos y si en la tierra de paz no estabas seguro como harás en la espesura del Jordán porque aún tus hermanos y la casa de tu padre aún ellos se levantaron contra ti aún ellos dieron grito en pos de ti no los creas cuando bien te hablen he dejado mi casa desamparé mi heredad he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos mi heredad fue para mí como león en la selva contra mí Dios rugido por tanto la aborrecí es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores no están contra ella aves de rapiña en derredor venid reuníos vosotras todas las fieras del campo venid a devorarla muchos pastores han destruido mi viña olearon mi heredad convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro no habrá paz para ninguna carne sembraron trigo y cegaron espinos tuvieron la heredad mas no aprovecharon nada se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel he aquí he aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de medio de ellos a la casa de Judá y después que los haya arrancado volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo vive Jehová así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal ellos serán prosperados en medio de mi pueblo mas si no oyeren arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola dice Jehová capítulo 13 así me dijo Jehová ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos vino a mi segunda vez la palabra de Jehová diciendo toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová levántate y vete al Éufrates y tómale allí el cinto que te mandé esconder allá entonces fui al Éufrates y cabré y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido y aquí que el cinto se había podrido para ninguna cosa era bueno y vino a mi palabra de Jehová diciendo así ha dicho Jehová así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén este pueblo malo que no quiere oír mis palabras que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para apostarse ante ellos vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno porque como el cinto se junta a los lomos del hombre así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá dice Jehová para que me fuesen por pueblo y por fama por alabanza y por honra pero no escucharon les dirás pues esta palabra así ha dicho Jehová Dios de Israel toda tinaja se llenará de vino y ellos te dirán no sabemos que toda tinaja se llenará de vino entonces les dirás así ha dicho Jehová he aquí que yo lleno de enviaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén y los quebrantaré el uno contra el otro los padres con los hijos igualmente dice Jehová no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos escuchad y oíd no os invanezcáis pues Jehová ha hablado dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas mas si no oyeréis esto en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia y llorando amargamente se besarán mis ojos en lágrimas porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo di al rey y a la reina humillaos sentados en tierra porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas las ciudades del Megev fueron cerradas y no hubo quien las abriese toda Judá fue transportada llevada en cautiverio fue toda ella alzad vuestros ojos y ve a los que vienen del norte donde está el rebaño que te fue dado tu hermosa Grey que dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos no te darán dolores como de mujer que está de parto si dijeras en tu corazón ¿por qué me has sobrevenido esto? por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas fueron desnudados tus calcañares ¿y dará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? así también ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? por tanto yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa esta es tu suerte la porción que yo he medido para ti dice Jehová porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia tus adulterios tus relinchos la maldad de tu fornicación sobre los collados en el campo vi tus abominaciones ¡ay de ti Jerusalén! ¿no serás al fin limpia? ¿cuánto tardarás tú en purificarte? capítulo 14 palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía se inlutó Judá y sus puertas se despoblaron se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén los nobles enviaron sus criados al agua vinieron a las lagunas y no hallaron agua volvieron con sus vasijas vacías se avergonzaron se confundieron y cubrieron sus cabezas porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país están confusos los labradores cubrieron sus cabezas aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba y los asnos monteses se ponían en las alturas aspiraban el viento como chacales sus ojos se ofuscaron porque no había hierba aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros oh Jehová actúa por amor de tu nombre porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti hemos pecado oh esperanza de Israel guardador suyo en el tiempo de la aflicción porque te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar sin embargo tú estás entre nosotros oh Jehová y sobre nosotros es invocado tu nombre no nos desampares así ha dicho Jehová acerca de este pueblo se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies por tanto Jehová no se agrada de ellos se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados me dijo Jehová no ruegues por este pueblo para bien cuando ayunen yo no oiré su clamor y cuando ofrezcan holocausto y ofrendan no lo aceptaré sino que los consumiré con espada con hambre y con presidencia y yo dije ah ah señor Jehová he aquí que los profetas les dicen no daréis espada ni habrá hambre entre vosotros sino que en este lugar os daré paz verdadera me dijo entonces Jehová falsamente profetizan los profetas en mi nombre no los envié ni les mandé ni les hablé visión mentirosa adivinación vanidad y engaño de su corazón los profetizan por tanto así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre los cuales yo no envié y que dicen ni espada ni hambre habrá en esta tierra con espada y con hambre serán consumidos esos profetas y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada y no habrá quien los entierre a ellos a sus mujeres a sus hijos y a sus hijas y sobre ellos derramaré su maldad les dirás pues esta palabra derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo de plaga muy dolorosa si salgo al campo he aquí muertos a espada y si entro en la ciudad he aquí enfermos de hambre porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron has desechado enteramente a judá ha aborrecido tu alma a sion porque nos hiciste herir sin que haya remedio esperamos paz y no hubo bien tiempo de curación y he aquí turbación reconocemos oh jehová nuestra inquiedad la iniquidad de nuestros padres porque contra ti hemos pecado por amor de tu nombre no nos deseches ni deshonres tu glorioso trono acuérdate no invalides tu pacto con nosotros hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias no eres tú jehová nuestro dios en ti pues esperamos pues tú hiciste todas estas cosas capítulo 15 me dijo jehová si moisés y samuel se pusieran delante de mí no estaría mi voluntad con este pueblo échalo de mi presencia y salgan y si te preguntaren a dónde saldremos les dirás así ha dicho jehová el que a muerte a muerte el que a espada a espada el que a hambre a hambre y el que a cautiverio a cautiverio y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo dice jehová espada para matar y perros para despedazar y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de monasés hijo de esequías rey de judá por lo que hizo en jerusalén porque quién tendrá compasión de ti o jerusalén quién se entristecerá por tu causa o quién vendrá a preguntar por tu paz tú me dejaste dice jehová te volviste atrás por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré estoy cansado de arrepentirme aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbaraté no se volvieron de sus caminos sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos hice que de repente cayese en terrores sobre la ciudad la anguideció la que dio a luz siete se llenó de dolor su alma su sol se puso siendo un de día fue avergonzada y llena de confusión y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos dice jehová hay de mí madre mía que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen sea así oh jehová si no te he rogado por su bien si me he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia puede alguno quebrar el hierro el hierro del norte y el bronce tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio y te haré servir a tus enemigos sin tierra que no conoces porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros tú lo sabes oh jehová acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos no me reproches en la prolongación de tu enojo sabes que por amor de ti sufro afrenta fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh jehová Dios de los ejércitos no me senté en compañía de burladores ni me ingreía a causa de tu profecía me senté solo porque me llenaste de indignación ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿serás para mí como cosa ilusoria como aguas que no son estables? por tanto así dijo jehová si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo fin serás como mi boca conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice jehová y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes capítulo 16 vino a mí palabra de jehová diciendo no tomarás para ti mujer ni tendrás hijos ni hijas en este lugar porque así ha dicho jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra de dolorosas enfermedades morirán no serán plañidos ni enterrados serán como estiércol sobre la faz de la tierra con espada y con hombres serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra porque así ha dicho jehová no entres en casa de luto ni vayas a lamentar ni los consueles porque yo he quitado mi paz de este pueblo dice jehová mi misericordia y mis piedades morirán en esta tierra grandes y pequeños no se enterrarán ni los pañerán ni se rasgarán ni se raerán los cabellos por ellos ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre así mismo no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber porque así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel que aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa y acontecerá que cuando anuncias a este pueblo todas estas cosas te dirán ellos porque anuncia jehová contra nosotros todo este mal tan grande que maldad es la nuestra o que pecado es el nuestro lo que hemos cometido contra jehová nuestro dios entonces les dirás porque vuestros padres me dejaron dice jehová y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón no oyéndome a mí por tanto yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche porque no os mostraré clamencia no obstante he aquí vienen días dice jehová el que no se dirá más vive jehová que hizo subir a los hijos de israel de tierra de egipto sino vive jehová que hizo subir a los hijos de israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los volveré a su tierra la cual día a sus padres he aquí que yo envío muchos pescadores dice jehová y los pescarán y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos porque mis ojos están sobre todos sus caminos los cuales no se me ocultaron ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad oh jehová fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán ciertamente mentira poseyeron nuestros padres vanidad y no hay en ellos provecho ¿hará acaso el hombre dios es para sí? mas ellos no son dioses por tanto he aquí les enseñaré esta vez les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Jehová capítulo 17 el pecado de juda escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros se enregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová será como la retana en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras como la perdiz que cubre lo que no puso es el que injustamente amontona riquezas en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario oh Jehová esperanza de Israel todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas sáname oh Jehová y seré sano sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza he aquí que ellos me dicen ¿dónde está la palabra de Jehová? que se cumpla ahora mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo ni desee día de calamidad tú lo sabes lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia no me seas tú por espanto pues mi refugio eres tú en el día malo avergüénsense los que me persiguen y no me avergüence yo asómbrense ellos y yo no me asombre trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento así me ha dicho Jehová ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles oíd la palabra de Jehová reyes de Judá y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas así ha dicho Jehová guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo ni hagáis trabajo alguno sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído sino endurecieron su serviz para no oír ni recibir corrección no obstante si vosotros no obedeciéreis dice Jehová no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo sino que santificareis el día de reposo no haciendo en él ningún trabajo entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David ellos y sus príncipes los varones de Judá y los moradores de Jerusalén y esta ciudad será habitada para siempre y vendrán de las ciudades de Judá de los alrededores de Jerusalén de tierra de Benjamín de la Cefela de los montes y del Neguer trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová pero si no me oyeréis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará capítulo 18 palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová he aquí que como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano o casa de Israel en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir pero si esos pueblos se convirtieron de su maldad contra la cual hablé yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar pero si hiciera lo malo delante de mis ojos no oyendo mi voz me arrepentiré del bien que había determinado hacerle ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo así ha dicho Jehová he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras y dijeron es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón por tanto así dijo Jehová preguntar ahora a las naciones quien ha oído cosa semejante gran fealdad ha hecho la virgen de Israel faltará la nieve del líbano de la piedra del campo faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras porque mi pueblo me ha olvidado incensando lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas para que camine por sendas y no por camino transitado para poner su tierra en desolación objeto de burla perpetua todo aquel que pasare por ella se asombrará y meñará la cabeza como viento solano los esparciré delante del enemigo les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición y dijeron venid y maquinemos contra Jeremías porque la ley no faltará al sacerdote ni el consejo al sabio ni la palabra al profeta venid e irá muslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras oh Jehová mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo ¿se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos para apartar de ellos tu ira por tanto entrega a sus hijos a hambre dispersalos por medio de la espada y queden sus mujeres sin hijos y viudas y sus maridos se han puestos a muerte y sus jóvenes heridos a espada en la guerra óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos pero tú oh Jehová conoces todo su consejo contra mí para muerte no perdones su maldad ni borres su pecado de delante de tu rostro y tropiecen delante de ti haz así con ellos en el tiempo de tu enojo capítulo 19 así dijo Jehová ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y saldrás al valle del hijo de Inón que está a la entrada de la puerta oriental y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré dirás pues oíd palabra de Jehová oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén así dice Jehová de los ejércitos Dios de Israel he aquí que yo traigo mal sobre este lugar tal que a todo el que lo hiere le retinan los oídos porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá y llenaron este lugar de sangre de inocentes y edificaron en lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento por tanto he aquí vienen días dice Jehová que este lugar no se llamará más Tofet ni valle del hijo de Inón sino valle de la matanza y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra pondré a esta ciudad por espanto y burla todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los darones que van contigo y les dirás así ha dicho Jehová de los ejércitos así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar así haré a este lugar dice Jehová y a sus moradores poniendo esta ciudad como Tofet las casas las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet inundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y verteron libaciones a dioses ajenos y volvió Jeremías de Tofet a donde le envió Jehová a profetizar y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella porque han enduecido su serviz para no oír mis palabras capítulo 20 el sacerdote Pasur hijo de Iner que presidía como príncipe en la casa de Jehová oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín la cual conducía a la casa de Jehová y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo le dijo entonces Jeremías Jehová no ha llamado tu nombre Pasur sino Magor Misabib porque así ha dicho Jehová y aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad todo su trabajo y todas sus cosas preciosas y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia y tú Pasur y todos los moradores de tu casa iréis cautivos entrarás en Babilonia y allí morirás y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren a los cuales has profetizado con mentira me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me renciste cada día he sido escarnecido cada cual se burla de mí porque cuantas veces hablo doy voces grito violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarne cada día y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude porque oí la murmuración de muchos temor de todas partes denunciad denunciémosle todos mis amigos miraban si claudicaría quizás se engañará decían y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza más Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada oh Jehová de los ejércitos que pruebas a los justos que ves los pensamientos y el corazón vea yo tu venganza de ellos porque a ti he encomendado mi causa cantada Jehová loada Jehová porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos maldito el día en que nací el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo hijo varón te ha nacido haciéndole alegrarse así mucho y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió oiga gritos de mañana y voces a mediodía porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre ¿para qué salió el vientre? ¿para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en la frente? Capítulo 21 Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur hijo de Malquías y al sacerdote Sofonías hijo de Maasías para que le dijesen consulta ahora acerca de nosotros a Jehová porque Nabucodonosor rey de Babilonia hace guerra contra nosotros quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas y aquel se irá de sobre nosotros y Jeremías les dijo diréis así a Sedequías así ha dicho Jehová Dios de Israel he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados yo los reuniré en medio de esta ciudad pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte con furor y enojo e ira grande y heriré a los moradores de esta ciudad y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande después dice Jehová entregaré a Sedequías rey de Judá a sus criados al pueblo y a los que queden de la pestilencia de la espada y del hambre en la ciudad en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas y él los herirá a filo de espada no los perdonará ni tendrá compasión de ellos ni tendrá de ellos misericordia y a este pueblo y a este pueblo dirás así ha dicho Jehová he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte y el que quedare en esta ciudad morirá a espada de hambre o de pestilencia mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá y su vida le será por despojo porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien dice Jehová el mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego y a la casa del rey de Judá dirás oíd palabra de Jehová casa de David así dijo Jehová haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras he aquí yo estoy contra ti moradora del valle y de la piedra de la llanura dice Jehová los que decís quien subirá contra nosotros y quien entrará en nuestras moradas yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras dice Jehová y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él capítulo 22 así dijo Jehová desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di oye palabra de Jehová o rey de Judá que está sentado sobre el trono de David tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas así ha dicho Jehová haced juicio y justicia y livad al oprimido de mano del opresor y no engañéis ni robéis al extranjero ni al huérfano ni a la viuda ni derraméis sangre inocente en este lugar porque si efectivamente obedeciéreis esta palabra los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa ellos y sus criados y su pueblo mas si no oyeréis estas palabras por mí mismo he jurado dice Jehová que esta casa será desierta porque así ha dicho Jehová cerca de la casa del rey de Judá como Galaad eres tú para mí y como la cima del Líbano sin embargo te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas prepararé contra ti destruidores cada uno con sus armas y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? y se les responderá porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron no lloréis al muerto ni de él os condonáis llorad amargamente por el que se va porque no volverá jamás ni verá la tierra donde nació porque así ha dicho Jehová cerca de Salúm hijo de Josías rey de Judá el cual reinó en lugar de Josías su padre y que salió de este lugar no volverá más aquí sino que morirá en el lugar donde lo llevaron caudido y no verá más esta tierra hay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo que dice edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de vermilón ¿reinarás porque te rodeas de cedro? ¿no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces lo fue bien? él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien no es esto conocerme a mí dice Jehová mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joasín hijo de Josías rey de Judá no lo llorarán diciendo ay hermano mío y ay hermana ni lo lamentarán diciendo ay señor ay su grandeza en sepultura de asno será enterrado arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén sube a Líbano y clama y envasando a tu voz y grita hacia todas partes porque todos tus enamorados son destruidos te he hablado en tus prosperidades mas dijiste no oiré este fue tu camino desde tu juventud que nunca oíste mi voz a todos tus pastores pastoreará el viento y tus enamorados irán en cautiverio entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad habitaste en el Líbano hiciste tu nido en los cedros como gemirás cuando te vinieran dolores dolor como de mujer que está de parto digo yo dice Jehová que si comías hijo de Joasín rey de Judá fuera anillo en mi mano derecha aún de allí te arrancaría te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes si en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia y en mano de los caldeos te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no nacisteis y allí moriréis y a la tierra a la cual ellos con toda el alma aneran volver allá no volverán ¿es este hombre conías una vasija despreciada y quebrada? ¿es un trasto que nadie estima? ¿por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? tierra 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 oye palabra de Jehová así ha dicho Jehová escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá capítulo 23 hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño dice Jehová por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras dice Jehová y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más ni se amedrentarán ni serán menoscabadas dice Jehová he aquí que vienen días dice Jehová en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra por tanto he aquí que vienen días dice Jehová en que no dirán más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí todos mis huesos tiemblan estoy como un ebrio y como hombre a quien domino el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición la tierra está desierta los pastizales del desierto se secaron la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos aún en mi casa hay de su maldad dice Jehová por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad serán empujados y caerán en él porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo dice Jehová en los profetas de Samaria he visto desatinos profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel y en los profetas de Jerusalén he visto tropezas cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas he aquí que yo les hago comer a genjos y les haré beber agua de hiel porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra así ha dicho Jehová de los ejércitos no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan os alimentan con vanas esperanzas hablan visión de su propio corazón no de la boca de Jehová dicen atrevidamente a los que me irritan Jehová dijo paz tendréis y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen no vendrá mal sobre vosotros porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra quien estuvo atento a su palabra y la oyó he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días lo entenderéis cumplidamente no envié yo a aquellos profetas pero ellos corrían yo no les hablé mas ellos profetizaban pero si ellos hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras soy yo Dios de cerca solamente dice Jehová y no Dios desde muy lejos se ocultará alguno dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea no lleno yo dice Jehová el cielo y la tierra yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre diciendo soñé soñé hasta cuando estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón no piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal el profeta que tuviera un sueño cuente el sueño y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera que tiene que ver la paja con el trigo dice Jehová no es mi palabra como fuego dice Jehová y como martingo que quebranta la piedra por tanto he aquí que yo estoy contra los profetas dice Jehová que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano dice Jehová he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen él ha dicho he aquí dice Jehová yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo dice Jehová y cuando te preguntara este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo ¿cuál es la profecía de Jehová? les dirás esta es la profecía os dejaré ha dicho Jehová y al profeta al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano que ha respondido Jehová y que habló Jehová y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová porque la palabra de cada uno le será por profecía pues pervertisteis las palabras del Dios viviente de Jehová de los ejércitos Dios nuestro así dirás al profeta ¿qué te respondió Jehová y que habló Jehová? mas si dijereis profecía de Jehová por eso Jehová dice así porque dijisteis esta palabra profecía de Jehová habiendo yo enviado a deciros no digáis profecía de Jehová por tanto he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido capítulo 24 después de haber transportado Nabucodonosor rey de Babilonia a Jeconías hijo de Joasín rey de Judá a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén y haberlos llevado a Babilonia me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová una cesta tenía higos muy buenos como en brevas y la otra cesta tenía higos muy malos que de malos no se podían comer y me dijo Jehová ¿qué ves tú Jeremías? y dije higos higos buenos muy buenos y malos muy malos que de malos no se pueden comer y vino a mí palabra de Jehová diciendo así ha dicho Jehová Dios de Israel como a estos higos buenos así iraré a los transportados de Judá a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré los plantaré y no los arrancaré y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo su corazón y como los higos malos que de malos no se pueden comer así ha dicho Jehová pondré a Serequías rey de Judá a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que mueran en la tierra de Egipto y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra por infamia por ejemplo por refán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje y enviaré sobre ellos espada hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres capítulo 25 palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joasín hijo de Josías rey de Judá el cual era el año primero de Nabucodonosor rey de Babilonia la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén diciendo desde el año 13 de Josías hijo de Amón rey de Judá hasta este día que son 23 años ha venido a mi palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar pero no oísteis y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas enviándoles desde temprano y sin cesar pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos y no os haré mal pero no me habéis oído dice Jehová para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos por cuanto no habéis oído mis palabras he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte dice Jehová y a Nabucodonosor rey de Babilonia mi siervo y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría la voz de desposado y la voz de desposada ruido de molino y luz de lámpara toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años y cuando sean cumplidos los setenta años castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad ha dicho Jehová y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos porque así me dijo Jehová Dios de Israel toma de mi mano la copa del vino de este furor irá a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová a Jerusalén a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en ruinas en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy a Faraón rey de Egipto a sus siervos a sus príncipes y a todo su pueblo y a toda la mezcla de naciones a todos los reyes de tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea a Ascalón a Gaza a Ecrón y al remanente de Asdod a Edón a Moab y a los hijos de Amón a todos los reyes de Tilo a todos los reyes de Sidón a los reyes de las costas que están de ese lado del mar a Dedán a Tema y a Abús y a todos los que se rapan las sienes a todos los reyes de Arabia a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto a todos los reyes de Simri a todos los reyes de Elam a todos los reyes de Media a todos los reyes del norte los de cerca y los de lejos los unos con los otros y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra y al rey de Babilonia beberá después de ellos les dirás pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber les dirás tú así ha dicho Jehová de los ejércitos tenéis que beber porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal y vosotros seréis absueltos no seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra dice Jehová de los ejércitos tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz rugirá fuertemente contra su morada canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra llegará el estruendo hasta el fin de la tierra porque Jehová tiene juicio contra las naciones él es el juez de toda carne entregará los impíos a espada dice Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra y ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro no se endecharán ni se recogerán ni serán enterrados como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra aullad pastores y clamad revolcaos en el polvo mayorales del rebaño porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño porque Jehová asoló sus pastos y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová dejó cual leoncillo su guarida pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña capítulo 26 en el principio del reinado de Joasín hijo de Josías rey de Judá vino esta palabra de Jehová diciendo así ha dicho Jehová ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles no retengas palabra quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras les dirás les dirás pues así ha dicho Jehová si no me oyeréis para andar en mi ley la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar a los cuales no habéis oído yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra y los sacerdotes los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo de cierto morirás porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo esta casa será como silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo en pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros en lo que a mí toca y aquí estoy en vuestras manos haced de mí como mejor y más rectos parezca mas sabed de cierto que si me matáis sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas no ha incurrido este hombre en pena de muerte porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías rey de Judá y habló a todo el pueblo de Judá diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque ¿Acaso lo mataron Ezequías rey de Judá y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová Urias hijo de Semaías de Kiriath-Jarín el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías y oyeron sus palabras el rey Joasín y todos sus grandes y todos sus príncipes y el rey procuró matarle entendiendo lo cual Urias tuvo temor y huyó a Egipto y el rey Joasín envió hombres a Egipto a el Natán hijo de Agbor y otros hombres con él a Egipto los cuales sacaron a Urias de Egipto y lo trajeron al rey Joasín el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo pero la mano de Aitán hijo de Zafán estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo capítulo 27 en el principio del reinado de Joasín hijo de Josías rey de Judá vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo Jehová me ha dicho así hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello y los enviarás al rey de Edón y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sirón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías rey de Judá y les mandarás que digan a sus señores así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel así habéis de decir a vuestros señores yo hice la tierra el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido y la di a quien yo quise y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia mi siervo y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan y todas las naciones le servirán a él a su hijo y al hijo de su hijo hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor rey de Babilonia y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia dice Jehová hasta que la acabe yo por su mano y vosotros no trastéis oído a vuestros profetas ni a vuestros adivinos ni a vuestros soñadores ni a vuestros agoreros ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo no serviréis al rey de Babilonia porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere la dejaré en su tierra dice Jehová y la labrará y morará en ella hable también a Sedequías rey de Judá conforme a todas estas palabras diciendo someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid porque moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia según ha dicho Jehová de la nación que no sirviere al rey de Babilonia no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo no serviréis al rey de Babilonia porque os profetizan mentira porque yo no los envié dice Jehová y ellos profetizan falsamente en mi nombre para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan también a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo así ha dicho Jehová no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto porque os profetizan mentira no los oigáis servid al rey de Babilonia y vivid porque ha de ser desolada esta ciudad y si ellos son profetas y si está con ellos la palabra de Jehová oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad que no quitó Nabucodonosor rey de Babilonia cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jehová y a Jehová y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén así pues ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén a Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite dice Jehová y después los traeré y los restauraré a este lugar Capítulo 28 Aconteció en el mismo año en el principio del reinado de Sedequías rey de Judá en el año cuarto en el quinto mes Canonías hijo de Azur profeta que era de Gabaón me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo así habló Jehová de los ejércitos Dios de Israel diciendo quebranté el yugo del rey de Babilonia dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor rey de Babilonia tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia y yo haré volver a este lugar a Jeconías hijo de Joasín rey de Judá y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia dice Jehová porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová y dijo el profeta Jeremías amén así lo haga Jehová confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar con todo eso oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos el profeta que profetiza de paz cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que Jehová en verdad hundió entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo así ha dicho Jehová de esta manera rompe el yugo de Nabucodonosor rey de Babilonia del cuello de todas las naciones dentro de dos años y siguió Jeremías su camino y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo ve y habla Ananías diciendo así ha dicho Jehová yugos de madera quebraste más en vez de ellos harás yugo de hierro porque así ha dicho Jehová de los ejércitos dios de Israel yugo de hierro puso sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor rey de Babilonia y han de servirle y aún también le he dado las bestias del campo entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías ahora oye Ananías Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo por tanto así ha dicho Jehová que aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo capítulo 29 estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia después que salió el rey Jeconías la reina los del palacio los príncipes de Judá y de Jerusalén los artífices y los ingenieros de Jerusalén por mano de Elasa hijo de Zafán y de Gemarías hijo de Isías a quienes envió Selequías rey de Judá a Babilonia a Nabucodonosor rey de Babilonia decía así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia edificar casas y habitarlas y plantar huertos y comer del fruto de ellos casaos y engendrar hijos e hijas dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicados ahí y no os disminuyáis y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre no los envía ha dicho Jehová porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los setenta años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros dice Jehová y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé dice Jehová y os haré volver al lugar de donde os hice llevar más habéis dicho Jehová no ha levantado profetas en Babilonia pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el tono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio así ha dicho Jehová de los ejércitos y aquí envío yo contra ellos espada hambre y pestilencia y los pondré como los higos malos que de tan malos no se pueden comer los perseguiré con espada con hambre y con pestilencia y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado por cuanto no oyeron mis palabras dice Jehová que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar y no habéis escuchado dice Jehová oíd pues palabra de Jehová vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel acerca de Acab hijo de Colahías y acerca de Sedequías hijo de Maasías que os profetizan falsamente en mi nombre he aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia y él los matará delante de vuestros ojos y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab a quienes asó al fuego el rey de Babilonia porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé lo cual yo sé y testifico dice Jehová y a Semaías de Neelam hablarás diciendo así habló Jehová de los ejércitos Dios de Israel diciendo tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén y al sacerdote Sofonías hijo de Maasías y a todos los sacerdotes diciendo Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joyara para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice poniéndolo en el calabozo y en el cepo ¿por qué? pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot que os profetiza porque él nos envió a decir en Babilonia largo será el cautiverio edificar casas y habitarlas plantar huertos y comer el fruto de ellos y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo envía a decir a todos los cautivos así ha dicho Jehová de Semaías de Neelam porque os profetizó Semaías y yo no lo envié y os hizo confiar en mentira por tanto así ha dicho Jehová he aquí que yo castigaré a Semaías de Neelam y a su descendencia no tendrá varón que muere entre este pueblo ni verá el bien que haré yo a mi pueblo dice Jehová porque contra Jehová ha hablado rebelión capítulo 30 palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo así habló Jehová Dios de Israel diciendo escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado porque he aquí que vienen días dice Jehová en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá ha dicho Jehová y los traeré a la tierra que vi a sus padres y la disfrutarán estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá porque así ha dicho Jehová hemos oído voz de temblor voz de espanto y no de paz inquilida ahora y mirad si el varón va a luz porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros ah cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante a él tiempo de angustia para Jacob pero de ella será librado en aquel día dice Jehová de los ejércitos yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey a quien yo les levantaré tú pues siervo mío Jacob no temas dice Jehová ni te atemorices Israel porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad y Jacob volverá descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante porque yo estoy contigo para salvarte dice Jehová y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí pero a ti no te destruiré sino que te castigaré con justicia de ninguna manera te dejaré sin castigo porque así ha dicho Jehová incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga no hay quien juzgue tu causa para sanarte no hay para ti medicamentos eficaces todos tus enamorados te olvidaron no te buscan porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario coel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados porque gritas a causa de tu quebrantamiento incurable es tu dolor porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios todos irán en cautiverio hollados serán los que te hollaron y a todos los que hicieron presa de ti daré impresa mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas dice Jehová porque desechada te llamaron diciendo esta esión de la que nadie se acuerda así ha dicho Jehová que aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será asentado según su forma y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo y los multiplicaré y no serán disminuidos los multiplicaré y no serán menoscabados y serán sus hijos como antes y su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores de ella saldrá su príncipe y de en medio de ella saldrá su señoreador y le haré llegar cerca y él se acercará a mí porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? dice Jehová y me seréis por el pueblo y yo seré vuestro Dios y aquí la tempestad de Jehová sale con furor la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón en el fin de los días entenderéis esto capítulo 31 en aquel tiempo dice Jehová yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo así ha dicho Jehová el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongé mi misericordia aún te edificaré y serás edificada oh virgen de Israel todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas aún plantarás vingas en los mundos de Samaria plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín levantaos y subamos a Sion a Jehová nuestro Dios porque así ha dicho Jehová regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de jubilo a la cabeza de naciones haced oír alabar y decir oh Jehová salva tu pueblo el remanente de Israel he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá irán con lloro más con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito oíd palabra de Jehová oh naciones y hacedlo saber en las costas que están lejos y decir el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño porque Jehová redimó a Jacob lo redimó de mano del más fuerte que él y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion y correrán al bien de Jehová al pan al vino al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor entonces la virgen se alegrará en la danza los jóvenes y los viejos juntamente y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien dice Jehová así ha dicho Jehová voz fue oída en Ramá llanto y lloro amargo Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron así ha dicho Jehová reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos porque salario hay para tu trabajo dice Jehová y volverán de la tierra del enemigo esperanza y también para tu porvenir dice Jehová y los hijos volverán a su propia tierra escuchando he oído a Efraín que se lamentaba me azotaste y fui castigado como un ovillo indólito conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta herí mi muslo me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud no es Efraín hijo precioso para mí no es niño en quien me deleito pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente por eso mis entrañas se conmovieron por él ciertamente tendré de él misericordia dice Jehová establecete señales ponte majanos altos nota atentamente la calzada vuélvete por el camino por donde fuiste virgen de Israel vuelve a estas tus ciudades hasta cuando andará cerrante o hija con tu más porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra la mujer rodeará al varón así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo haga volver sus cautivos Jehová te bendiga o morada de justicia o monte santo y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida en esto me desperté y vi y mi sueño me fue agradable y aquí vienen días dice Jehová en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir tendré cuidado de ellos para edificar y plantar dice Jehová en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera sino que cada cual morirá por su propia maldad los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera y aquí que vienen días dice Jehová en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche que parte el mar y braman sus ondas Jehová de los ejércitos es su nombre si faltaran estas leyes delante de mí dice Jehová también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente así ha dicho Jehová si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron dice Jehová he aquí que vienen días dice Jehová en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Ananiel hasta la puerta del ángulo y saldrá más allá el cordón de la medida delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Goa y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente será santo a Jehová no será arrancada ni destruida más para siempre capítulo 32 palabra de Jehová que vino a Jeremías el año décimo de Sedequías rey de Judá que fue el año décimo octavo de Nabucodonosor entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá porque Sedequías rey de Judá lo había puesto preso diciendo ¿por qué profetizas tú? diciendo así ha dicho Jehová que aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará y Sedequías rey de Judá no escapará de la mano de los caldeos sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca y sus ojos verán sus ojos y hará llevar a Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo le visite y si peleareis contra los caldeos no os irá bien dice Jehová dijo Jeremías palabra de Jehová vino a mí diciendo he aquí que Anameel hijo de Salún tu tío viene a ti diciendo cómprame mi heredad que está en Anatot porque tú tienes derecho a ella para comprarla y vino a mí Anameel hijo de mi tío conforme a la palabra de Jehová al patio de la cárcel y me dijo compra ahora mi heredad que está en Anatot en tierra de Benjamín porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate cómprala para ti entonces conocí que era palabra de Jehová y compré la heredad de Anameel hijo de mi tío la cual estaba en Anatot y le pesé el dinero 17 ciclos de plata y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta y di la carta de venta a Baruc hijo de Merías hijo de Maasías delante de Anameel el hijo de mi tío y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel y di orden a Baruc delante de ellos diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel toma estas cartas esta carta de venta sellada y esta carta abierta y púndase en una vasija de barro para que se conserven muchos días porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel aún se comprarán casas heredades y viñas en esta tierra y después que di la carta de venta a Baruc hijo de Merías oré a Jehová diciendo oh Señor Jehová he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu buen poder y con tu brazo extendido no hay nada que sea difícil para ti que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos Dios grande poderoso Jehová de los ejércitos es su nombre grande en consejo y magnífico en hechos porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día y en Israel y entre los hombres y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se la darías la tierra que fluye leche y miel y entraron y la disfrutaron pero no oyeron tu voz ni embudieron en tu ley nada hicieron de lo que les mandaste hacer por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal he aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada del hambre y de la pestilencia ha venido pues a suceder lo que tú dijiste y he aquí lo estás viendo oh señor jehová y tú me has dicho cómprate la heredad por dinero y pon testigos aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos y vino palabra de jehová a jeremías diciendo he aquí que yo soy jehová dios de toda carne habrá algo que sea difícil para mí por tanto así ha dicho jehová he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia y la tomará y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron invasiones a dioses ajenos para provocar mi ira porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud porque los hijos de Israel no han hecho más que provocar mi ira con la obra de sus manos dice jehová de tal manera que para enojo mío y para ir a mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy para que la haga quitar de mi presencia por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme ellos sus reyes sus príncipes sus sacerdotes y sus profetas y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén y me volvieron a servir sin el rostro y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar no escucharon para recibir corrección antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre contaminándola y edificaron lugares altos a Baal los cuales están en el balde del hijo de Inón para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloc lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá y con todo ahora así dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad de la cual decís vosotros entregada será en mano del rey de Babilonia a espada a hambre y a pestilencia he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma porque así ha dicho Jehová como traje sobre este pueblo todo este gran mal así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís está desierta sin hombres y sin animales es entregada en manos de los caldeos heredades comprarán por dinero y harán escritura y las sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Meguef porque yo haré regresar sus cautivos dice Jehová capítulo 33 vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel diciendo así ha dicho Jehová que hizo la tierra Jehová que la formó para afirmarla Jehová es su nombre clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas porque vinieron para pelear contra los caldeos para llenarlas de cuerpos de hombres muertos a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se revelaron y me será a mí por nombre de gozo de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré así ha dicho Jehová en este lugar del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal ha de oírse aún voz de gozo y de alegría voz de desposado y voz de desposada voz de los que digan alabar a Jehová de los ejércitos porque Jehová es bueno porque para siempre es su misericordia voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová así dice Jehová de los ejércitos en este lugar desierto sin hombre y sin animal y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados en las ciudades de las montañas en las ciudades de la cefela en las ciudades de Negev en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá aún pasarán ganados por las manos del que los cuente ha dicho Jehová y aquí vienen días dice Jehová en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra porque así ha dicho Jehová no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo así ha dicho Jehová si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo no has echado de ver lo que haga este pueblo diciendo dos familias que Jehová escogiera ha desechado y han tenido en popa mi pueblo hasta no tenerlo más por moción así ha dicho Jehová si no permanece mi pacto con el día y la noche si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham de Isaac y de Jacob porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia capítulo 34 palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Abucodonosor rey de Babilonia y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades la cual dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel ve y habla Sedequías rey de Judá y dile así ha dicho Jehová que aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego y no escaparás tú de su mano sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te amará boca a boca y en Babilonia entrarás con todo eso oye palabra de Jehová Sedequías rey de Judá así ha dicho Jehová cerca de ti no morirás a espada en paz morirás y así como quemaron especias por tus padres los reyes primeros que fueron antes de ti las quemarán por ti y te endecharán diciendo ay señor porque yo he hablado la palabra dice Jehová y habló el profeta Jeremías a Sedequías rey de Judá todas estas palabras en Jerusalén y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado contra Laquis y contra Aseca porque de las ciudades fortificadas de Judá estas habían quedado palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva hebreo y hebrea que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva que ninguno los usase más como siervos obedecieron y los dejaron pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo así dice Jehová Dios de Israel yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre diciendo al cabo de siete años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido le servirá seis años y lo enviará libre pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos anunciando cada uno libertad a su prójimo y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre pero os habéis vuelto y profanado mi nombre y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva que habíais dejado libres a su voluntad y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas por tanto así ha dicho Jehová vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero he aquí que yo promulgo libertad dice Jehová a la espada y a la pestilencia y al hambre y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra y a Serequías rey de Judá y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y en mano del ejército del rey de Babilonia que se ha ido de vosotros y aquí mandaré yo dice Jehová y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella y la tomarán y la quemarán con fuego y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador capítulo 35 palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joasín hijo de Josías rey de Judá diciendo ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y darles a beber vino tomé entonces a Jaazanías hijo de Jeremías hijo de Abasinías a sus hermanos a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas y los llevé a la casa de Jehová al aposento de los hijos de Anán hijo de Italías barón de Dios el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaba sobre el aposento de Maasías hijo de Salún guarda de la puerta y puso delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije bebed vino mas ellos dijeron no beberemos vino porque Jonadab hijo de Recap nuestro padre nos ordenó diciendo no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos ni edificaréis casa ni sembraréis cementera ni plantaréis viña ni la retendréis sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab hijo de Recap en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días ni nosotros ni nuestras mujeres ni nuestros hijos ni nuestras hijas y de no edificar casas para nuestra morada y de no tener vino ni heredad ni cementera moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor rey de Babilonia subió a la tierra y dijimos venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria y en Jerusalén nos quedamos y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel ve iría a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén no aprenderéis a obedecer mis palabras dice Jehová fue firme la palabra de Jonadab hijo de Recap el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendar vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres mas no inclinasteis vuestro oído ni lo oísteis ciertamente los hijos de Jonadab hijo de Recap tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre pero este pueblo no me ha obedecido por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos Dios de Israel y aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado porque les hablé y no oyeron los llamé y no han respondido y dijo Jeremías a la familia de los Recapitas así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel no faltará de Jonadab hijo de Recap un varón que esté en mi presencia todos los días capítulo 36 aconteció en el cuarto año de Joasín hijo de Josías rey de Judá que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte desde los días de Josías hasta hoy quizá oiga a la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado y llamó Jeremías a Baruc hijo de Nerías y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado después mandó Jeremías a Baruc diciendo a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo Baruc hijo de Nerías hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová y aconteció en el año quinto de Joasín hijo de Josías rey de Judá en el mes noveno que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová en el aposento de Gemarías hijo de Zafán escriba en el atro de arriba a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová a oídos del pueblo y Micaías hijo de Gemarías hijo de Zafán habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová descendió a la casa del rey al aposento del secretario y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados esto es el Isama secretario de la Hía hijo de Zemarías el Natán hijo de Agbor Gemarías hijo de Zafán Sedequías hijo de Ananías y todos los príncipes y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí hijo de Netanías hijo de Zelenías hijo de Cusi para que dijese a Baruc toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven y Baruc hijo de Nerías tomó el rollo en su mano y vino a ellos y le dijeron siéntate ahora y léelo a nosotros y se lo leyó Baruc cuando oyeron todas aquellas palabras cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc sin duda contaremos al rey todas estas palabras preguntaron luego a Baruc diciendo cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras y Baruc les dijo él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro entonces dijeron los príncipes a Baruc ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis y entraron a donde estaba el rey al atrio habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario y contaron a oídos del rey todas estas palabras y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario y leyó en él Jeudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno y había un bracero ardiendo delante de él cuando Jeudí había leído tres o cuatro planas lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el bracero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el bracero había y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus ciegos que oyeron todas estas palabras y aunque Natán y de Laía y Jemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo no los quiso oír también mandó el rey a Jerameel hijo de Amelec a Zeraías hijo de Azriel y a Jeremías hijo de Abdeel para que rendiesen a Baruc el escribiente y al profeta Jeremías pero Jehová los escondió y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías diciendo vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joasín rey de Judá y dirás a Joasín rey de Judá así ha dicho Jehová tú quemaste este rollo diciendo porque escribiste en él diciendo de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joasín rey de Judá no tendrá quien se siente sobre el trono de David y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc hijo de Nerías escriba y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joasín rey de Judá y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes capítulo 37 en lugar de Conías hijo de Joasín reinó el rey Sedequías hijo de Josías al cual Nabucodonosor rey de Babilonia constituyó por rey en la tierra de Judá pero no obedeció él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová las cuales dijo por el profeta Jeremías y envió el rey Sedequías a Jucal hijo de Selemías y al sacerdote Sofonías hijo de Maasías para que dijesen al profeta Jeremías ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén se retiraron de Jerusalén entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo así ha dicho Jehová Dios de Israel diréis así al rey de Judá que os envió a mí para que me consultaseis he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego así ha dicho Jehová no os engañéis a vosotros mismos diciendo sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros porque no se apartarán porque aun cuando huyeseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres seguidos cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín para apartarse de en medio del pueblo y cuando fue a la puerta de Benjamín estaba allí un capitán que se llamaba Irías hijo de Seremías hijo de Ananías el cual apresó al profeta Jeremías diciendo tú te pasas a los caldeos y Jeremías dijo falso no me paso a los caldeos pero él no lo escuchó sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes y los príncipes se aheraron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa de la escriba Jonatán porque la habían convertido en cárcel entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas y habiendo estado allá Jeremías por muchos días el rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó al rey secretamente en su casa y dijo hay palabra de Jehová y Jeremías dijo hay y dijo más en mano del rey de Babilonia serás entregado dijo también Jeremías al rey Sedequías en que pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel y donde están vuestros profetas los profetizaron diciendo no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra ahora pues oye te ruego rey mi señor traiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase y quedó Jeremías en el patio de la cárcel capítulo 38 oyeron Cefatías hijo de Matán Gedalías hijo de Pasur Jucal hijo de Selemías y Pasur hijo de Malquías las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo así ha dicho Jehová el que se queda en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia más el que se pasare a los caldeos vivirá pues su vida le será por botín y vivirá así ha dicho Jehová de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará y dijeron los príncipes al rey muera ahora este hombre porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo hablándoles tales palabras porque este hombre no busca la paz de este pueblo sino el mal y dijo el rey Sedequías he aquí que él está en vuestras manos pues el rey nada puede hacer contra vosotros entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías hijo de Amelec que estaba en el patio de la cárcel y metieron a Jeremías con sogas y en la cisterna no había agua sino cieno y se hundió Jeremías en el cieno y oyendo Ebedmelec hombre etíope eunuco de la casa real que habían puesto a Jeremías en la cisterna y estando sentado el rey a la puerta del injamín Ebedmelec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo mi señor el rey mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías al cual hicieron echar en la cisterna porque alguien morirá de hambre pues no hay más pan en la ciudad entonces mandó el rey al mismo etíope Ebedmelec diciendo tomen tu poder treinta hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera y tomó Ebedmelec en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna y dijo el etíope Ebedmelec a Jeremías pon ahora esos tapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los ovacos debajo de las sogas y lo hizo así Jeremías de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová y dijo el rey a Jeremías te haré una pregunta no me encubras ninguna cosa y Jeremías dijo a Sedequías si te lo declararé no es verdad que me matarás y si te di de consejo no me escucharás y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo vive Jehová que nos hizo esta alma que no te mataré ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida entonces dijo Jeremías a Sedequías así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos Dios de Israel si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos y dijo el rey de Jehová de Jehová que yo te hablo y te irá bien y vivirás pero si no quieres entregarte esta es la palabra que me ha mostrado Jehová he aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia y ellas mismas dirán te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos hundieron en el cielo tus pies se volvieron atrás sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos y tú no escaparás de sus manos sino que por manos del rey de Babilonia serás apresado y a esta ciudad quemará a fuego y dijo Sedequías a Jeremías nadie sepa estas palabras y no morirás y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieran a ti y te dijeran declaranos ahora que hablaste con el rey no nos lo encubras y no te mataremos así mismo que te dijo el rey les dirás supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no me muriese allí y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado con esto se alejaron de él porque el asunto no se había oído y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada capítulo 39 en el noveno año de Sedequías rey de Judá en el mes décimo vino un abucodonosor rey de Babilonia con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron y en el décimo año de Sedequías en el mes cuarto a los nueve días del mes se abrió becha en el muro de la ciudad y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio Nergal Sarecer y todos los demás príncipes del rey de Babilonia y viéndonos Sedequías rey de Judá y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey por la puerta entre los dos muros y salió el rey por el camino del Arabá pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat donde estaba Nabucodonosor rey de Babilonia y le sentenció y le golló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla haciendo a sí mismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él con todo el resto del pueblo que había quedado Nabucodonosor capitán de la guardia los transportó a Babilonia pero Nabucodonosor capitán de la guardia hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades y Nabucodonosor había ordenado a Nabucodonosor capitán de la guardia acerca de Jeremías diciendo tómale y vela por él y no le hagas mal alguno sino que harás con él como él te dijere envió por tanto Nabucodonosoradán capitán de la guardia y Nabucodonosorban el Rapsaris un Ergal Sarecer el Ramag y todos los príncipes del rey de Babilonia enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Jeralías hijo de Aicán hijo de Zafán para que lo sacase a casa y vivió entre el pueblo y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel diciendo ve y habla a Ebedmelec Etíope diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien y sucederá esto en aquel día en presencia tuya pero en aquel día yo te libraré dice Jehová y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes porque ciertamente te libraré y no caerás a espada sino que tu vida te será por botín porque tuviste confianza en mí dice Jehová capítulo 40 palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabucodonosoradán capitán de la guardia le envió desde Ramá cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz por eso os ha venido esto y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos si te parece bien venir conmigo a Babilonia ven y yo velaré por ti pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia déjalo mira toda la tierra está delante de ti vea donde mejor y más cómodo te parezca ir si prefieres quedarte vuélvete a Jeralías hijo de Aicam hijo de Zafán al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá y vive con él en medio del pueblo o vea donde te parezca más cómodo ir y le dio al capitán de la guarda provisiones y un presente y le despidió se fue entonces Jeremías a Jeralías hijo de Aicam a Mispa y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo ellos y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Jeralías hijo de Aicam para gobernar la tierra y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia vinieron luego a Jeralías en Mispa esto es Ismael hijo de Metamías Juanán y Jonatán hijos de Carea Seraías hijo de Tanumet los hijos de Efai Netopatita y Gesamías hijo de Unmaacateo ellos y sus hombres y les juró Jeralías hijo de Aicam hijo de Zafán a ellos y a sus hombres diciendo no tengáis temor de servir a los caldeos habitar en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien y aquí que yo habito en Mispa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros mas vosotros tomad el vino los frutos del verano y el aceite y ponedlos en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado asimismo todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y Heredón y los que estaban en todas las tierras cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías hijo de Aicán hijo de Zafán todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá a Gedalías en Mispa y recogieron vino y abundantes frutos y Juanán hijo de Careá y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mispa y le dijeron no sabes que Baalis rey de los hijos de Amón ha enviado a Ismael hijo de Netanías para matarte mas Gedalías hijo de Aicán no les creyó entonces Juanán hijo de Careá habló a Gedalías en secreto en Mispa diciendo yo iré ahora y mataré a Ismael hijo de Netanías y ningún hombre lo sabrá porque te ha de matar y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá pero Gedalías hijo de Aicán dijo a Juanán hijo de Careá no hagas esto porque es falso lo que tú dices de Ismael capítulo 41 aconteció en el mes séptimo que vino Ismael hijo de Netanías hijo de Elisama de la descendencia real y algunos príncipes del rey y diez hombres con él a Gedalías hijo de Aicán en Mispa y comieron pan juntos allí en Mispa y se levantó Ismael hijo de Netanías y los diez hombres que con él estaban e hirieron a Espar a Gedalías hijo de Aicán hijo de Zafán matando hacia aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mispa y a los soldados caldeos que allí estaban sucedió además un día después que mató a Gedalías cuando nadie lo sabía aún que venían unos hombres de Siquén de Silo y de Samaya ochenta hombres traída la barba y rotas las ropas y rasguñados y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová y de Mispa les salió al encuentro llorando Ismael el hijo de Netanías y aconteció que cuando los encontró les dijo vení a Gedalías hijo de Aicán y cuando llegaron dentro de la ciudad Ismael hijo de Netanías los degolló y los echó dentro de una cisterna él y los hombres que con él estaban más entre aquellos fueron hallados diez hombres que dijeron a Ismael no los mates porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebalas y aceites y miel y los dejó y no los mató entre sus hermanos y la cisterna que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías y era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa rey de Israel Ismael hijo de Netanías la llenó de muertos después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mispa a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mispa había quedado y el cual había encargado Nabuzadán capitán de la guardia a Gedalías hijo de Aicam los llevó pues cautivos Ismael hijo de Netanías y se fue para pasarse a los hijos de Amón y oyeron Juanán hijo de Carea y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él todo el mal que había hecho Ismael hijo de Netanías entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael hijo de Netanías y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Juanán hijo de Carea y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él se alegraron y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mispa se volvió y fue con Juanán hijo de Carea pero Ismael hijo de Netanías se escapó delante de Juanán con ocho hombres y se fue a los hijos de Amón y Juanán hijo de Carea y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael hijo de Netanías a quienes llevó de Mispa después que mató a Gedalías hijo de Aicam hombres de guerra mujeres niños y eunucos que Juanán había traído de Gabaón y fueron y habitaron en Jerudquimán que está cerca de Belén a fin de ir y meterse en Egipto a causa de los caldeos porque los temían por haber dado muerte Ismael hijo de Netanías a Gedalías hijo de Aicam al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra capítulo 42 vinieron todos los oficiales de la gente de guerra hijo de Anán hijo de Carea Jesanías hijo de Osaías y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor y dijeron al profeta Jeremías acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer y el profeta Jeremías les dijo he oído he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré no os reservaré palabra y ellos dijeron a Jeremías Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviaré a nosotros sea bueno sea malo a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien aconteció que al cabo de diez días vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Juanán hijo de Carea y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor y les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia si os quedareis quietos en esta tierra os edificaré y no os destruiré os plantaré y no os arrancaré porque estoy arrepentido del mal que os he hecho no temáis de la presencia del rey de Babilonia del cual tenéis temor no temáis de su presencia ha dicho Jehová porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano y tendré de vosotros misericordia y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra mas si dijereis no moraremos en esta tierra no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios diciendo no sino que entraremos en la tierra de Egipto en la cual no daremos guerra ni oiremos sonido de trompeta ni padeceremos hambre y allá moraremos ahora por eso oíd la palabra de Jehová remanente de Judá así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel si vosotros volviéreis vuestros rostros para entrar en Egipto y entraréis para morar allá sucederá que la espada que tenéis os alcanzará allí en la tierra de Egipto y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis todos los hombres que volvieron en sus rostros para entrar en Egipto para morar allí morirán a espada de hambre y de pestilencia no habrá de ellos quien quede vivo ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrárais en Egipto y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta y no veréis más este lugar Jehová habló sobre vosotros oh remanente de Judá no vayáis a Egipto sabed ciertamente que os lo aviso hoy ¿por qué hicisteis cerrar vuestras almas? pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere y lo haremos y os lo he declarado hoy y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros ahora pues sabed es cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí capítulo 43 aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos dijo a Sarías hijo de Osahías hijo Anán hijo de Carea y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías mentira dices no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir no vayáis a Egipto para morar allí sino que Baruc hijo de Merías te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos para matarnos y hacernos transportar a Babilonia no obedeció pues Juanán hijo de Carea y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá sino que tomó Juanán hijo de Carea y todos los oficiales de la gente de guerra a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán capitán de la guardia con Gedalías hijo de Aicam hijo de Zafán y al profeta Jeremías y a Baruc hijo de Medías y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el madrigado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes a vista de los hombres de Judá y diles así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor rey de Babilonia mi siervo y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas y vendrá y asolará la tierra de Egipto los que a muerte a muerte y los que a cautiverio a cautiverio y los que a espada a espada y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará y a ellos los llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa y saldrá de allá en paz además quebrará las estatuas de Bet-Semes que está en tierra de Egipto y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego capítulo 44 palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto que vivían en Migdol en Tafnes en Memphis y en tierra de Patros diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos dios de Israel vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá y aquí que ellas están el día de hoy asoladas no hay quien more en ellas a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme yendo a ofrecer incienso honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido ni vosotros ni vuestros padres y envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos se derramó por tanto mi ira y mi furor y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá sin que os quede remanente alguno haciéndome enojar con las obras de vuestras manos ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto a donde habéis entrado para vivir de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra ¿os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres de las maldades de los reyes de Judá de las maldades de sus mujeres de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén no se han humilado hasta el día de hoy ni han tenido temor ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto para morar allí y en tierra de Egipto serán todos consumidos caerán a espada y serán consumidos de hambre a espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor y serán objeto de execración de espanto de maldición y de oprobio pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén con espada con hambre y con pestilencia y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá por volver a la cual sus piramitos para habitar allí porque no volverán sino algunos fugitivos entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto en Patros respondieron a Jeremías diciendo la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti sino que ciertamente tendremos por ahora toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo derramándole elevaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle elevaciones nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos elevaciones ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos elevaciones sin consentimiento de nuestros maridos? y habló Jeremías a todo el pueblo a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén vosotros y vuestros padres vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra y no pudo sufrir lo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras a causa de las abominaciones que habíais hecho por tanto vuestra tierra fue puesta en asolamiento en espanto y en maldición hasta quedar sin morador como está hoy porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová y no obedecisteis a la voz de Jehová ni enudisteis en su ley ni en sus estatutos ni en sus testimonios por tanto ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres oíd palabra de Jehová todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto así ha hablado Jehová de los ejércitos Dios de Israel diciendo vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis diciendo cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle invasiones confirmáis a la verdad de sus votos y ponéis vuestros votos por obra por tanto oíd palabra de Jehová todo Judá que habitáis en tierra de Egipto y aquí he jurado por mi grande nombre dice Jehová que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá diciendo vive Jehová el Señor y aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hombre hasta que perezcan del todo y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá pocos hombres sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí la palabra de quien ha de permanecer si la mía o la suya y esto tendréis por señal dice Jehová de que en este lugar os castigo para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros así ha dicho Jehová he aquí que yo entrego a Faraón Ofra rey de Egipto en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida así como entregué a Sedequías rey de Judá en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia su enemigo que buscaba su vida capítulo 45 palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc hijo de Nerías cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año cuarto de Joasín hijo de Josías rey de Judá diciendo así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti o Baruc tú dijiste ay de mí ahora porque ha añadido Jehová tristeza mi dolor fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso así le dirás ha dicho Jehová he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra y tú buscas para ti grandezas no las busques porque ha aquí que yo traigo mal sobre toda carne ha dicho Jehová pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres capítulo 46 palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones con respecto a Egipto contra el ejército de faraón Necao rey de Egipto que estaba cerca del río Éfrates en Carquemis a quien destruyó Nabucodonosor rey de Babilonia en el año cuarto de Joasín hijo de Josías rey de Judá prepara desfudo y pavés y venida la guerra uncir caballos y subir vosotros los jinetes y ponidos con yermos limpiar las lanzas vestidos las corazas ¿por qué los vi medrosos retrocediendo? sus valientes fueron desechos y huyeron sin poder a mirar atrás miedo de todas partes dice Jehová no huya el ligero ni el valiente escape al norte junto a la ribona del Éfrates tropezaron y cayeron ¿quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos y dijo subiré cubriré la tierra destruiré a la ciudad y a los que en ella moran subid caballos y alborotados carros y salgan los valientes los etíopes y los de put que toman escuro y los de lud que toman y empiezan arco más ese día será para Jehová Dios de los ejércitos día de retribución para vengarse de sus enemigos y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos porque sacrificio será para Jehová Dios de los ejércitos en tierra del norte junto al río Éfrates sube a Galahad y toma bálsamo virgen hija de Egipto por demás multiplicarás las medicinas no hay coacción para ti las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos palabra que habló Jehová el profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor rey de Babilonia para asolar la tierra de Egipto anunciado en Egipto y haced saber en Ligón haced saber también en Memphis y en Tafnes decir ponte en pie y prepárate porque espada devorará tu comarca ¿por qué ha sido derribada tu fortaleza? no pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero y dijeron levántate y volvámonos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento huyamos ante la espada vencedora allí gritaron para un rey de Egipto es destruido dejó pasar el tiempo señalado vivo yo dice el rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos que como tabor entre los montes y como carmelo junto al mar así vendrá hazte en seres de cautiverio moradora hija de Egipto porque Memphis será desierto y será azorada hasta no quedar morador becerra hermosa es Egipto más viene destrucción del norte viene sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros embordados porque también ellos volvieron atrás huyeron todos sin pararse porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento el tiempo de su castigo su voz andrá como de serpiente porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña cortarán sus bosques dice Jehová aunque sean impenetrables porque serán más numerosos que langostas no tendrán número se avergonzará la hija de Egipto entregada será en manos del pueblo del norte Jehová de los ejércitos Dios de Israel ha dicho he aquí que yo castigo a Amón Dios de Pebas a Faraón a Egipto y a sus dioses y a sus reyes así a Faraón como a los que en él confían y los entregaré en mano de los que buscan su vida en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia y en mano de sus siervos pero después será habitado como en los días pasados dice Jehová y tú no temas siervo mío Jacob ni desmayes Israel porque aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice tú siervo mío Jacob no temas dice Jehová porque yo estoy contigo porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado pero a ti y no te destruiré del todo sino que te castigaré con justicia de ninguna manera te dejaré sin castigo capítulo 47 palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los fiesteos antes que Faraón destruyese a Gaza así ha dicho Jehová así ha dicho Jehová que aquí que suben aguas del norte y se harán torrente y inundarán la tierra y su plenitud la ciudad y los moradores de ella y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra por el sonido de los cascos de sus caballos por el alboroto de sus carros por el estruendo de sus ruedas los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos para destruir a Tiro y a Sidón todo aliado que les queda todavía porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor Gaza fue rapada a Azcadón aperecido y el resto de su valle ¿hasta cuándo te zajarás? oh espada de Jehová ¿hasta cuándo reposarás? vuelve a tu vaina reposa y sosiégate ¿cómo reposarás? pues Jehová te ha enviado contra Azcalón y contra la costa del mar allí te puso capítulo 48 acerca de Moab así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel hay de nuevo porque fue destruida y avergonzada Kiriataín fue tomada fue confundida a Mizgab y desmayó no se alabará ya más Moab en el don maquinara un gran contra ella diciendo venid y quitémosla de entre las naciones también tú la nena serás cortada y espada irá en pos de ti voz de clamor de Oronaín destrucción y gran quebrantamiento Moab fue quebrantada hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños porque a la subida del huid con lento subirá el que llora porque a la bajada de Oronaín los enemigos oyeron clamor de quebranto huid salvad vuestra vida y sed como retamo en el desierto pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros tú también serás tomada y que hemos será llevado en cautiverio sus sacerdotes y sus príncipes juntamente y vendrá destruidor a cada una de las ciudades y ninguna ciudad escapará se arruinará también el valle y será destruida la llanura como ha dicho Jehová dadan a Samoab para que se vaya volando pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detuviera de la sangre su espada quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimiento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija y nunca estuvo en cautiverio por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado por eso bien en días ha dicho Jehová en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus sobres y se avergonzará Moab de Kenos como una casa de Israel se avergonzó de Betel su confianza como pues diréis somos hombres valientes y robustos para la guerra destruido fue Moab y sus ciudades asoladas y sus jóvenes escogidos descendieron al de Golgadero ha dicho el rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos cercano está el quebrantamiento de Moab para venir y su mal se apresura mucho compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo y todos los que sabéis su nombre decir como se quebró la vara fuerte el vacuo hermoso desciende de la gloria siéntate en tierra seca moradora hija de Vivón porque el destruidor de Moab subió contra ti destruyó tus fortalezas párate en el camino y mira oh moradora de Aor pregunta a la que va huyendo y a la que escapó dile ¿qué ha acontecido? se avergonzó Moab porque fue quebrantado lamentado y clamad anunciado en Arnón que Moab es destruido vino juicio sobre la tierra de la llanura sobre Olón sobre Jaasa sobre Mefaat sobre Dibón sobre Nebo sobre Bet-Dibuataín sobre Kiriataín sobre Bet-Gamún sobre Bet-Meón sobre Keriot sobre Bosra y sobre todas las ciudades de tierra de Moab las de lejos y las de cerca cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado dice Jerá enviagadle porque contra Jehová se engrandeció y revuelquese Moab sobre su vómito y sea también él por motivo de escarnio y no te fue a ti Israel por motivo de escarnio como si lo tomaran entre ladrones porque cuando de él hablaste tú te has burlado abandonad las ciudades y habitad en Peñasco son moradores de Moab y sed como la paloma que ha cenido en la boca de la caverna hemos oído la soberbia de Moab que es muy soberbio arrogante orgulloso altivo y al panero de corazón yo conozco dice Jehová su cólera pero no tendrá efecto sus jactancias no le aprovecharán por tanto yo ahumiaré sobre Moab sobre todo Moab haré clamor y sobre los hombres de Quiares gemiré con llanto de Cacer violaré por ti o vid de Sidma tus armientos pasaron el mar miraron hasta el mar de Cacer sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor y será cotada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab y de los lagares haré que falte el vino no pisarán con canción la canción la canción la canción no será canción el clamor de Esbón llega hasta Eleale hasta Jaaza vieron su voz desde Soar hasta Oronahín mecerra de tres años porque también las aguas de Nimrim serán destruidas y exterminaré de Moab dice Jehová a quien sacrifica sobre los lugares altos y a quien ofrezca incienso a sus dioses por tanto mi corazón resumará como flautas por causa de Moab asimismo resumará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Quirares porque perecieron las riquezas que habían hecho porque toda cabeza será rapada y toda barba raída sobre toda mano habrá rasguños y silicio sobre todo lomo sobre todos los terrados de Moab y en sus calles todo él será llanto porque yo quebranté a Moab con la vasija que no agrada dice Jehová lamentad cómo ha sido quebrantado cómo volvió la espada a Moab y fue avergonzado fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores porque así ha dicho Jehová he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo porque se engrandeció contra Jehová miedo y hoyo y lazo contra ti oh morador de Moab dice Jehová el que huyere del miedo caerá en el hoyo y el que saliera del hoyo será preso en el lazo porque yo traeré sobre él sobre Moab el año de su castigo dice Jehová a la sombra de Esbón se pararon sin fuerzas los que huían mas salió fuego de Esbón y llama de Enmeg de Zeón y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos ay de ti Moab pereció el pueblo de Quemos porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postreo de los tiempos dice Jehová hasta aquí es el juicio de Moab capítulo 49 acerca de los hijos de Amón así ha dicho Jehová no tiene hijos Israel no tiene heredero porque Milcom ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades por tanto bien un día ha dicho Jehová en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón y será convertido en montón de ruinas y sus ciudades serán puestas a fuego Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos ha dicho Jehová lamenta o Esbón porque destruir a Esai clama a hijas de Rabá vestidos de silicio en Bechad y rodeados vallados porque Milcom fue llevado en cautiverio sus sacerdotes y sus príncipes juntamente porque te glorías de los valles tu valle se deshizo oh hija con tu más la que confía en sus tesoros la que te quiere en brazos para mí y aquí yo traigo sobre ti espanto dice el Señor Jehová de los ejércitos de todos tus alrededores y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante y no habrá quien recoja los fugidos y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón dice Jehová acerca de Edom así ha dicho Jehová de los ejércitos ¿se ha acabado el consejo en los sabios? ¿se corrompió su sabiduría? huid volveos atrás habitad en lugares profundos son moradores de Edadán porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue si vendiñadores hubieran venido contra ti ¿no habrían dejado rebuscos? si ladrones de noche no habrían tomado lo que les bastase mas yo desnudaré a Esaú descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse será destruida su descendencia sus hermanos y sus vecinos y dejará de ser deja tus huérfanos yo los criaré y en mí confiarán tus viudas porque así ha dicho Jehová he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz beberán ciertamente ¿y serás tú absuelto del todo? no serás absuelto sino que ciertamente beberás porque por mí he jurado dice Jehová que asolamiento oprobio soledad y maldición será borra y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas la noticia oí que Jehová había sido enviado mensajero a las naciones diciendo juntaos y venid contra ella y subid a la batalla he aquí que te haré pequeño entre las naciones y menospreciado entre los hombres tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón tú que habitas en cavernas de peñas que tienes la altura del monte antealces como águila tu libro y alirte a ese embarque y se convertirá en desolación todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas dice Jehová así no morará allí nadie ni habitará hijo de hombre he aquí que como león subeado la espesura del Jordán contra la bella robusta porque muy pronto le haré huir de ella y al que fuera escogido la encargaré porque quien es semejante a mí y quien me emplazará quien será aquel pastor que me podrá resistir por tanto oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Tenán ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos del estruendo de la caída de ellos la tierra tendrá y el grito de su voz se oirá en el mar rojo he aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Bozra y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias acerca de Damasco se confundieron Amar y Arfad porque oyeron malas nuevas se derritieron en aguas de desmayo no pueden sosegarse se desmayó Damasco se volvió para huir y le tomó temblor y angustia y dolores le tomaron como de mujer que está de parto como dejaron a la ciudad tan alabada la ciudad de negozo por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día ha dicho Jehová de los ejércitos y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad acerca de Sedar y de los reinos de Azor los cuales asolé Nabucodonosor rey de Babilonia así ha dicho Jehová levantaos subir contra Sedar y destruir a los hijos del oriente sus tiendas y sus ganados tomarán sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí y clamarán contra ellos miedo alrededor huir y dos mil lejos habitado en lugares profundos o moradores de Azor dice Jehová porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor rey de Babilonia y contra vosotros ha formado un designio levantaos subir contra una nación pacífica que vive confiadamente dice Jehová que ni tiene puertas ni cerrojos que vive solitaria serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo y los esparciré por todos los vientos arrojados hasta el último rincón y de todos lados les traeré su ruina dice Jehová Azor será morada de chacales soledad para siempre ninguno morará allí ni la habitará hijo de hombre palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías rey de Judá diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos he aquí que yo quiebro el arco de Elam parte principal de su fortaleza traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira dice Jehová y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe dice Jehová pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam dice Jehová Capítulo 50 Palabra que habló Jehová contra Babilonia contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías anunciado en las naciones y hacer saber levantad también bandera publicad y no incubráis decir Tomada es Babilonia Bel es confundido Desecho es Merolac Destruidas son sus esculturas Quebrados son sus ídolos Porque subió contra ella una nación del norte La cual pondrá su tierra en asolamiento Y no habrá ni hombre ni animal que en ella more Huyeron y se fueron En aquellos días y en aquel tiempo dice Jehová Vendrán los hijos de Israel Ellos y los hijos de Judá juntamente e irán andando y orando y buscarán a Jehová su Dios Preguntarán por el camino de Sion hacia donde volverán sus rostros diciendo Venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se pongan olvido Ovejas perdidas fueron mi pueblo sus pastores las hicieron errar por los montes las descarriaron anduvieron de monte encollado y se olvidaron de sus reviles Todos los que los soñaban los devoraban y decían sus enemigos No pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová morada de justicia contra Jehová esperanza de sus padres Huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño porque yo levanto y hago subir contra Babilonia a reunión de grandes pueblos de la tierra del norte Desde allí se prepararán contra ella y será tomada Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío Y caldea será para Bodín Todos los que la saquearen se saciarán dice Jehová Porque os alegrasteis porque os gozasteis destruyendo mi heredad porque os llenasteis como novillo sobre la hierba y os relinchasteis como caballos Vuestra madre se avergonzó mucho se afrentó la que os dio a luz y aquí será la última de las naciones Desierto Sequedal y Páramo Por la ira de Jehová no será habitada sino será asolada toda ella Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades Poneos en orden Poneos en orden contra Babilonia alrededor todos los que entes hay sarco Tirad contra ella no escatiméis las aetas porque pecó contra Jehová Gritad contra ella enredor se rindió Han caído sus cimientos derribados son sus muros porque es venganza de Jehová Tomad venganza de ella haced con ella como ella hizo Destruid en Babilonia al que siemba y al que mete os en tiempo de la siega delante de la espada destructora cada uno volverá el rostro hacia su pueblo cada uno unirá hacia su tierra Rebaño descarriado es Israel Leones lo dispersaron El rey de Asiria lo devoró primero Nápico de Nosor rey de Babilonia lo deshuesó después Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria y volveré a traer a Israel a su morada y pasará en el carnel y en Bazán y en el monte de Efraín y en Galahad se saciará su alma En aquellos días y en aquel tiempo dice Jehová la maldad de Israel será buscada y no aparecerá y los pecados de Judá y no se hallarán porque perdonaré a los que yo hubiere dejado Sube contra la tierra de Merataín contra ella y contra los moradores de Pecod Destruye y mata en pos de ellos dice Jehová y haz conforme a todo lo que yo te he mandado Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Te puse lazo si fuiste tomada Babilonia y tú no lo supiste fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor porque esta es obra de Jehová Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos venid contra ella desde el extremo de la tierra abrid sus almacenes convertidla en montón de ruinas y destruidla que no le quede nada matad a todos sus novillos que vayan al matadero ay de ellos pues ha venido su día el tiempo de su castigo vos de los que huyen le escapan de la tierra de Babilonia para dar ención las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios de la venganza de su templo haced comprar contra Babilonia flecheros a todos los que empezan arco acampad contra ella alrededor no escape de ella ninguno pagadle según su obra conforme a todo lo que ella hizo haced con ella perfectamente la paz en su verde contra el santo de Israel por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día dice Jehová he aquí yo estoy contra ti o soberbio dice el señor Jehová de los ejércitos porque tu día ha venido el tiempo en que te castigaré y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores así ha dicho Jehová de los ejércitos oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron no los quisieron soltar el redentor de ellos es el fuerte Jehová de los ejércitos es un hombre de cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia espada contra los caldeos dice Jehová y contra los moradores de Babilonia contra sus príncipes y contra sus sabios espada contra los adivinos y se entontecerán espada contra sus valientes y serán quebrantados espada contra sus caballos contra sus garros y contra todo el pueblo que está en medio de ella y serán como mujeres espada contra sus tesoros y serán saqueados se quedan sobre sus aguas y se secarán porque es tierra de íboros y se entontecen con imágenes por tanto allí morarán fielas del desierto y chacales morarán también en ella poliuelos de avestruz nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas dice Jehová así no morará allí hombre ni hijo de hombre la habitará que aquí viene un pueblo del norte y una nación grande y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra arco y lanza manejarán serán crueles y no tendrán compasión su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos se prepararán contra ti como hombres a la pelea o hija de Babilonia oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron angustia le tomó de leer como de mujer de parto he aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada porque muy pronto le haré huir de ella y al que yo escoja la encargaré porque quien es semejante a mí y quien me emplazará o quien será aquel pastor que podrá resistirme por tanto oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos al grito de la toma de Babilonia la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones capítulo 51 así ha dicho Jehová he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza no perdonéis a sus jóvenes destruid todo su ejército y caerán muertos en la tierra de los caldeos y avanceados en sus calles porque Israel y Judá no han llorado de su Dios Jehová de los ejércitos aunque su tierra fue llena de pecado contra el santo de Israel huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad porque el tiempo es de venganza de Jehová le dará su pago copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová que embriagó a toda la tierra de su vino bebieron los pueblos se aturdieron por tanto las naciones en un momento cayó Babilonia y se despedazó gemid sobre ella tomad bálsamo para su dolor quizás sane curamos a Babilonia y no ha sanado dejadla y vámonos cada uno a su tierra porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes Jehová sacó a luz nuestras justicias venid y contemos ención la obra de Jehová nuestro Dios limpiad las saetas embrazad los escudos ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de media porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla porque venganza es de Jehová y venganza de su templo levantad banderas sobre los muros de Babilonia reforzad la guardia poned centinelas disponed celadas porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia tú la que moras entre muchas aguas rica en tesoros ha venido tu fin la medida de tu codicia Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería él es el que hizo la tierra con su poder el que firmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia a su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia se avergüenza todo artífice de su escultura porque mentía es su ídolo no tiene espíritu vanidad son obra digna de burla en el tiempo del castigo no es como ellos la porción de jacob porque él es el formador de todo e israel es el centro de su herencia jehová de los ejércitos es su nombre martílones sois y armas de guerra y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes también quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sion delante de vuestros ojos dice Jehová he aquí yo estoy contra ti yo amante destruidor dice Jehová que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado y nadie tomará de ti piedra para esquina ni piedra para cimiento porque perpetuo asolamiento se las ha dicho Jehová alzad bandera en la tierra tocad trompeta en las naciones preparad pueblos contra ella juntad contra ella los reinos de Aradat de Nini y las quemás señalad contra ella capitán haced subir caballos como langostas cerizadas preparad contra ella naciones los reyes de media sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio temblará la tierra y se afligirá porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad para que no haya morador en ella los valientes de Babilonia dejaron de pelear se encerraron en sus fortalezas les faltaron las fuerzas se volvieron como mujeres incendiadas están sus casas rotos sus cerrojos correo se encontrará con correo mensajero se encontrará con mensajero para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes los varos fueron tomados y los baluartes quemados a fuego y se consternaron los hombres de guerra porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar de aquí a poco le vendrá el tiempo a la siega me devoró me desminuzó Nabucodonosor rey de Babilonia y me dejó como vaso vacío me tragó como dragón llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne dirá la moradora de Sion y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea dirá Jerusalén por tanto así ha dicho Jehová he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza y secaré su mar y haré que su corriente quede seca y será Babilonia montones de ruinas morada de chacales espanto y burla sin morador todos aún la rugirán como leones como cachorros de leones huirán en medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten dice Jehová los haré traer como corderos al matadero como carneros y machos cabríos como fue apresada Babilonia y fue tomada la que era la bala por toda la tierra como vino a ser Babilonia objeto de pan contra las naciones subió el mar sobre Babilonia pero la multitud de sus olas fue cubierta sus ciudades fueron asoladas la tierra seca y desierta tierra en que no morará nadie ni pasará por ella hijo de hombre y juzgaré a Abel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado y no vendrán más naciones a él y el muro de Babilonia caerá salid de en medio de ella pueblo mío y saldad cada uno subida del ardor de la ira de Jehová y no desmaye vuestro corazón ni tomáis a causa del rumor que se oirá por la tierra en un año vendrá el rumor y después en otro año rumor y habrá violencia en la tierra dominador contra dominador por tanto que aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia y toda su tierra será avergonzada y todos sus muros caerán en medio de ella los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozos sobre Babilonia porque del norte vendrán contra ella destruidores dice Jehová por los muertos de Israel caerá Babilonia como por Babilonia caerán los muertos de toda la tierra los que escapasteis de la espada andad no os detengáis acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén estamos avergonzados porque oímos la afrenta la confusión cubrió nuestros rostros porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová por tanto vienen días dice Jehová en que yo destruiré sus ídolos y en toda su tierra generan los heridos aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifiquen las alturas de mí vendrán a ella destruidores dice Jehová oíse el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los candeos porque Jehová destruirá Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia y bramarán sus olas y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos porque vino destruidor contra ella contra Babilonia y sus valientes fueron apresados el arco de ellos fue quebrado porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios a sus capitanes a sus nobles y a sus fuertes y dormirán sueño eterno y no destortarán dice el rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos así ha dicho Jehová de los ejércitos el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente y sus altas puertas serán quemadas a fuego en vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron sólo para el fuego palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías hijo de Nerías hijo de Masías cuando iba con Sedequías rey de Judá Babilonia en el cuarto año de su reinado y era Seraías el principal camarero escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia todas las palabras que están escritas contra Babilonia y dijo Jeremías a Seraías cuando llegues a Babilonia y veas y veas todas estas cosas dirás oh Jehová tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en el morador ni hombre ni animal sino que para siempre haré ser asolado y cuando acabes de leer este libro le atarás una piedra y le echarás en medio de los brotes y dirás así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos hasta aquí son las palabras de Jeremías capítulo 52 era Seraías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reino 11 años en Jerusalén su madre se llamaba Amutal hija de Jeremías de Lugna le hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacín y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá llegó a echarlos de su presencia y se rebeló en Jerusalén contra el rey de Babilonia aconteció por tanto a los nueve años de su reinado en el mes décimo a los diez días del mes que vino a Bucodonosor rey de Babilonia que él y todo su ejército contra Jerusalén le acamparon contra ella y de todas partes edificaron contra ella a Baruartes y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey de Jeremías en el mes cuarto a los nueve días del mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad y todos los hombres de Berta huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey y se fueron por el camino del Arabá estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla en tierra de Amad donde pronunció sentencia contra él y le volvió el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos y también devolvió en Ribla a todos los príncipes de Judá no obstante el rey de Babilonia sólo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió y en el mes quinto a los diez días de mes que era el año diecinueve del reinado de Nabucodonosor rey de Babilonia vino a Jerusalén Nabuzaradán capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia y que no la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén e hizo transportar Nabuzaradán capitán de la guardia a los pueblos del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo más de los pueblos del país dejó Nabuzaradán capitán de la guardia para viñadores y narradores y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron todo el bronce a Babilonia se llevaron se llevaron también los caldeos las palas las despabiladeras los tazones las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba y los incensarios tazones copas hollas candeleros escudillas y tazas lo de oro por oro y lo de plata por plata se llevó el capitán de la guardia las dos columnas un mar y los dos cebollas de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová el peso del bronce de todo esto era incalculable en cuanto a las columnas la altura de cada columna era de 18 codos y un cordón de 12 codos la rodeaba y su espesor era de 4 dedos y eran huecas y el capitán de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos con una red y granadas alrededor del capitel todo de bronce y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas había 96 6 granadas en cada idea todas ellas eran 100 sobre la red alrededor como también el capitán de la guardia a Seraías el principal sacerdote a Sofonías el segundo sacerdote y 3 guardas del atrio y de la ciudad tomó un oficial que era capitán de los hombres de guerra a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad los tenía pues Nabucodonosor capitán de la guardia y los llevó al rey de Babilonia en Ribla y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla en tierra de Amat así Judá fue transportada de su tierra este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3.023 hombres de Judá en el año 18 de Nabucodonosor él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas el año 23 de Nabucodonosor 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 capitán de la guardia llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá todas las personas en total fueron 4.600 y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín rey de Judá en el mes duodécimo a los 25 días del mes Edil Mororac rey de Babilonia en el año primero de su reinado alzó la cabeza de Joaquín rey de Judá y lo sacó de la cárcel y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte